hola vamos a abrir cofre que dios que pedazo de presentación bueno pues empezamos por uno de plata bueno que son todos de plata tengo un caballero bueno tres caballeros cuatro cañones pura mierda otro a ver seis descargas de esas rayos una torre infernal bueno no está mal rayos no pedro el rayos que el rayo es épica que serán descargas descargas y descarga otra seis me ha dado una torre bombardera pues ya está esto es todo amigos vaya un pedazo de bazofia vale cuando quieras abelico podemos liarnos a ello venga bueno vamos a jugar con dos cuentas bastante bajas de nivel todo hay que admitirlo que niveles tienes 5 a la mienta 7 son niveles más igualos que antes macho saldrán niveles 89 casi seguro no creo que salga 6 entre medias de otros lo mismo será algún nivel 8 y 5 como nosotros ya pero es que nos estaban saliendo niveles 10 tío hoy y 11 bueno hay que me van a matar a mi bichita pero ahora me están hablando por el whatsapp pero voy a hacer ni caso lo malo que ahora me saldrá aquí el otro lado no tenía otra cosa delico es lo que tenía que tirar lo llevaba las flechas para hacer eso ahora antes no haya venga vamos a ver que no me no me he dado cuenta de cómo paran esto ellos a de ninguna forma vale a valquiria mía vale si mejor así voy haciendo un poco de difícil mientras tú defiendes recargando que sobra 5 a un llevar 5 imposible 7 llevo ahora 8 me carga súper lento tío yo no sé si era normal pero me carga muy lento y ya no espera que pase el mago y si le echas la valquiria ahora las formas más que nada es para que se cargue eso solo me preocupaba más eso que esto que viene ahora vale tengo pepinazo para el de la izquierda ese es el que menos me preocupa ahora porque llevamos los dos el día de la hora duro para la hora ahora ahora esa torre se va si dios quiere se va para abajo se ve más iguales con cualquier cosa no estaba tirada que la he oído caerse no 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 estaba tirada chico cosa más rara pero bueno esa torre está tirando tú no eso me preocupa deja que pase ese y la valquiria si la llevas la hechas no ya no tiró flechas y ahora esto seguido tiro la valquiria vale pues ya que ha estirado eso yo tiro esto por aquí esto aquí aquí tiro esto vale nosotros le tenemos la tirada y la tercera también vale por si acaso hasta cuándo yo para par vale me han dicho más fáciles y damos según anda que va a responder a la novia hay ahora que has ganado la primera si no si lo escribo sin más pero eso saldrá en el vídeo no no porque escribo desde el ordenador que bien que es un maquina macho es un maquina macho vamos nos han cancelado la partida vale no me cayó hombre cállate ya espera me estaba diciendo algo tío que he bajado el volumen sin querer no 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 tranqui vamos bueno guarda elixir eh si tengo el infernal y tengo el pepino lo voy a dejar subir hasta el 10 si y eso como vale eso lo paro yo a ver a medias pero bueno lo paro venga le voy a echar eso de ahí ya eh y tiene unas franquillas aunque sea para lo grande y estos pequeños aquí vale ahora que está entretenido el otro vale eso está oh vale vale perfecto y la tuya porque se ha entretenido en donde no debía cual se ha entretenido tu torre pegándole a un bicho que no tenía que pegarle no en serio vale vale mío perfecto eso de atrás ya no lo sé uff bueno vale a medias nos tiran pero no pasa nada no hay problema vamos a dar un poquito de viaje por aquí también tú cárgate tienes enanos y llevo yo vale esa tirada sí vale vale la otra también ya está ya está ya está ya está ya está ya está vamos a hacer un poco de... entonces lo voy a echar ahora si lo he echado por... ahí tienes que echar eso que acabas de decir está de pino va vale vamos a ver ese lo paro yo a medias pero eso de ella no para dar me has equivocado al echarlo vale vale nos la... tiran pero bueno eso lo tiro yo yo lo había hecho está bien no da igual pequeños ya los he echado bien yo también tarde ahí me va chiquitiqui vale eh... el mago mío vale no lo pongas tarde la había soltado ya a Bel vale no se les va a olvidar a ver ahora viene el percance ahora a ver cómo paramos eso bueno ya está parado ya está ya ya vale eh... el mago es lo que más me va a preocupar si llevas la valquíria mejor echarse para que se vaya entreteniendo ahí pegándole a lo que no debe eh... ahora mismo se acaban de equivocar al hacer eso eh ahora mismo se acaban de equivocar al hacer eso eh vale perfecto perfecto vale vale abelico ahora si no es por eso si es que se te corta la conexión se te hace de entre... cortado ahí ah no es que estoy al lado de la tele eso se va a ver a ver que vamos a ingeniar otra cosa bueno disculpad a todos los pititos wish si se lo he llamado al señor abelico vale 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 ya a ver yo pienso que ahora mejor se me oirá no? si ahora se te doy de lujo vale era eso era lo que te he dicho yo vale eh... tírale otra batalla a C12 me mandas line B mirar a 20 minutos puedo hacer cofre coronas de ese otra vez eh... no lo habías hecho? no lo habías hecho no no nos dan partida por lo que sea no quieren darnos ahora a ver vamos a verlo bueno un nivel 6 nivel 6 de medias nos lo machacamos vamos a ver que tienen por ahí si yo voy a echar algo aquí vale parece que viene si eso tengo pequeñito eh ¿le echo yo? vale antes de que llegue el ma... si echaselos si por... que cabrón llega por... ahora lo monto aprovecho ese tirón ahí es mía eh... vale vale eso... flechas no llevas no? no... el mago... el mago... por si acaso... joder con el de Ico que me ha echado... me pegues a la central eh... no le ha dado de milagro vale... vale eso se lo carga el mago... el... el... lo de abajo no se lo carga el mago ¿sabes? vale... va kiria o que echo? no... eso... déjalo... deja que tiren esa torre... porque viene ahora... el problema... mamá no puede hablar! dios... que pesar mi madre madre... te van a volver a echar los... tengo flechas... va... vienen con todo por ahí eh... si pero... me lo imagino... que van a dejar que le sobre pegue... porque yo creo que... el sen que vaya a tirar la torre... cuando le quede en 500... y ahora tenes tirada... nuestra... echarle el cohete... echarle el cohete... yo creo que se ha rendido directamente... perfecto... 3 de 3... aunque perdamos una ya esto es un partido... la verdad... una tirada de las buenas... de esas partidas que dices... guapas... ah mira... además me han dado cofrecitos... de la arena 6 tío... claro... a ver si me sale algo nuevo... que suerte... aunque pueda... mañana podemos empezar a grabar... el tema de... coronas de clan... osea... cofre de clan... perdón... si... les puede decir... alguna cosa... hostia... porque lo has echado muy hacia la izquierda... me da cuenta... vale... ahora empiezan sus problemas... es lo de menos... porque ahora ya... eso llega... deja la torre tocada... muy tocada... y tocada... esa con un pepino... cae... flecha... si llevas... que van los míos... no llevo... se va a echar esto... ah... echa de eso... pero... quiero decir... que no le eches nada... a esa torre... porque eso... se le va a ir al garete... en breves... vale... ahora caso... en breves... se le ha ido... a la mierda... y ahora... él va a venir... a atacarte... al mago... pero... nada... no hay problema... 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 vale... pues empezamos... ahora defiendes tú... flechas... flechadas... pequeños... ya están... defendidísimo... de puta madre... a ver... voy a cargar un poco... vale... vale... ahora vamos a ir con la calma... por eso... me imagino que llevarás el mago... no... llevo el mago... vale... vale... eso... te va a decir... yo me encargo aquí... lo he hecho de ti... me encargo... se hace mucho jaleo aquí... bueno... es preferible que se haga jaleo a eso... oh... nos van a ganar tío... no... no tiene por qué... no... 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 pon una torre si tienes... ¿eh? pues echa... echa de todo lo que quieras... si es nuestra... te iba a decir... eh... mira... la central es... vale... vale... escucha... la central es la que menos... te merece la pena ir a atacar... solo con tirar una torre... ya lo sé... si estás jugando uno contra uno... pues si quieres atacas... y si no no... la central tiene el doble de vida que las otras... es tontería tirarle la central... al PRI... y que... si no estaba... si yo estaba defendiendo... si no estaba tirando uno para allá... oh... pero quiero decir... ellos... la han perdido por eso... por ir a atacar a la central... en vez de atacar... ah... mierda... mío eh... ah... vale... mira... me ha faltado... pachar el pepino ahí... vale... eso así... eh... a las... ¿llemas la Valkiria? eh... cargamos sí... echas el ara... la rupa... mira... mira como le dejo la torrecica... a la vez, ¿no? ahí... espera... me han hecho unas flechillas... ahí aunque sea... algo harán... hola o me preocupa... derecha... tienes algo... algo... estoy cargando la infernal... aunque sea ahora... para dragón... bueno... el dragón ya se va a quedar tocado... eh... es el de menos... si... esto también es lo de... menos... no he hecho nada ahí pues... me imagino... no... vale... vale... empiezo... eh... cargate el mago, eh... ay... yo me encargo del que viene por detrás tuyo... pero... para que no te toquen al mago, eh... si, si... mejor, mejor... en el otro lado... déjalo... mismo... no van a llegar muchos... vale... vale... va... esta caída también... uff... voy a parar a defender... no, no, no... aguanta un poco... porque así... me das tiempo de que... hacer que... eso es... ahora sí que se la puedes echar para quitarle eso... vale... 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 perfecto... van a hacer eso... eso... porque... esto es... ahí también... y ahora cuando vuelvas a tener carga... ya sabes lo que tienes que hacer... flechas ahí... y... ah... has querido gastar más... de la cuenta... ¿es qué? que... que... con unas flechas te valía... no tenía... cargadas... vale... no pasa nada... es igual... ahora es lo de menos... lo que viene por ahí... porque ahora con una valquiria... cuando pase la bruja... si, no, yo tengo, eh... tienes tú... vale... eso te iba a decir... eh... preocupa... todos los barriles... ese bicho... da miedo... ya está... ya está... ya está... ya está... ya está... iiii... vea por la central... porque nos la va a tirar ese cabrón... ¿ves? no... qué tonto... qué mal lo ha hecho... gracias... lo has visto... qué mal lo ha hecho... por eso... qué gracias... jodo... nos ha dado... la... partida, eh... el de la bolita del fuego... ya te digo... si no, se nos iba a complicar la cosa... bueno... nos ha complicado... eso es lo bueno... madre mía... cuántas hemos ganado del tirón? todas... las que llevas jugadas... son 5 o 6... voy a cortar... pensaba que no estaba grabando... digo... no puede ser verdad... espérate... voy a cerrar un momento la puerta... vale... vale... estoy... que mi cuarto es pequeño... no... no llevo... vale... eh... las flechas para los de la... eso... estaba... y el otro lado... me encargo de la Valkiria... exacto... pero nos viene la guarrada... tranquilidad... esto Valkiria ahí... para... por lo menos... para el pequeño... o algo... eh... vale... a jugar... vale... el que te abrilla... me dices algo? no... estoy hablando con mi madre... que ha venido... que estoy en su cuarto... que es que aquí tengo el router... ah... entonces he probado... hacerlo desde el cuarto de mi madre... si... que funcionara mejor... bueno... otra vez... mira... mira... que nos ha quedado... Valkiria... no te oigo... Abel... se te cola... se te corta... perdón... que... 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 no llevo Valkiria... no... 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 que... me preocupaba la Valkiria del... buah... tienes pequeños? no... pero tengo esta... que es lo mismo... míralo... hombre... pues aún hace daño... eh... la Brujilla... ah... la... ese... buah... yo pienso que son los cascos... eh... ahora me oyes? si... pues yo pienso que son esos los cascos... me equivoco yo... no mira... esas dos... a base de pepino... tú tienes el pepino... no... pero... pero... esta me la dejas para mí... la que acabo de echar yo... vale... pues esa la he hecho ya... a ver si con suerte... caza a los otros... vale... eso quería... no pasa... yo sabía que nos la tiraban... no sé qué hace... eso es una gilipollas... lo que acaba de hacer... que lo sepase... eso te iba a decir... ah... no, no, no... deja... es que quiero que... que cargaras la Valkiria... porque si no... me preocupa eso... es una gilipollez lo mismo... lo que acaba de hacer... es la auténtica gilipollez... ir a la central... no lo ves... tú déjalos... los de la central... vale... te preocupa... eso... que viene ahí... hombre... te preocupa... pero no pa' tanto... si te preocupaba... a mí... todo lo que te preocupa a ti... me preocupa a mí... a ver... una cosa es que... y otra es... vaya putada... me tira un peillo... ¿te preocupa? toma... pepinazo... por si acaso... yo zumbo la cara... que le haga falta por ti... oye... te iba a decir... o sea... te lo han visto 29 personas... si... ahora te digo concretamente... cuánto llevo ahora... bueno... mientras tanto... y tranqui tranqui... puedes ir viéndola... vale... entre que salgo... tengo yo para defender... tranquilo... si... yo estoy ahí... con el ordenador en la mano... vale... a ver... si... 29 es la última... uff... qué guay... para ese mago... eh... un mago... sí... pero el mago... igual si lo hubieras hecho más atrás... mejor eh... no pasa nada... has visto... y a ti señora... te voy a joder un poco... para que me toques menos el mago... y... zas... y ahora... el gilipollas del teido a defender a ti... y mira lo que le está ocurriendo en la otra torre... pero a la vez mira la torre mía... la vez no... pero... es que no... no se me han cepillado a mí a la bruja... quiero decir... no cepillar el tema a la bruja... te implica... perder la partida... mira mira... como cae... bueno... le tiro la flechica ya... o... espero... chalas... digo... si quieres jugamos un rato más... espera... voy a abrir el cofre de coronas... yo... vale... yo voy a mirar a ver... si lo tengo ya... ah... en 6 minutos... que fácil se te hacen... no estas partidas... bueno... a mi se me hacen fáciles... somos buenos... quiero decir... mira... acabo de desbloquear la torre bombarderos... que no sepa que me va a servir esa mi puta... voy a hacer... hasta que no perdamos una... no dejo de grabar... no, no, no... hombre... tampoco vamos a fliparnos aquí... mira... pues ya tengo 1720... hoy he subido a la arena 6... estoy esperando... porque quiero hacer el cofre de clan... siendo de... la arena de arriba... por si acaso luego bajo... a ver... pero... pues... eres arena 6... si, si... es que ahora hay bichos interesantes... a ver... espera... tengo el tornado... tengo el golem... tengo el tronco... ese... eh... el tornado... de que me habla... ah... vale... si... las chispitas esas... el minero que me mola mogollón... el chispita... a ver... mmm... el chispita es una mierda... porque gasta 6 de leasing... al final no tiene mucho sentido... es que lo que... lo que te iba a decir... claro... pero por ejemplo a mi... el minero me mola bastante... 5... la 6... 1700... a... 2000... ostia... es que no se si te podría subir a 2000... eh... eh... te podría intentar subir yo... a la siguiente arena... nah... es igual... poquito a poco... a ver... no... te lo digo para que tuvieras... los bárbaros de élite... que los bárbaros de... luego te doy mi cuenta... y las reas... a mi me da igual... a mi... ya sabes que a mi me da igual... los bárbaros de élite... para que... que vean todos los niños ratas... estos tontos... que no se dejan las cuentas entre amigos... aquí... se... nos los sorteamos... si quieres mi cuenta... toma mi cuenta... que quiero yo la Ghost Ghost... y dejársela en arena 1... me la deja... oi va... mira... ahora es que te mato... como me la dejes en arena 1... molaría eh... oi va... me la... me la dejabas en arena 1... después de tener ahora... un cofre de lecciones... que se me abre en 20 y tantos días... te ahorco... molaría... pero molaría o no molaría... a ver... que si... si yo no te lo... si la volvería a subir... si... la has subido una vez... la puedes subir varias... por eso... quiero decir... si con una baraja... si solo con que se... sepas jugar... con el elixir que tienes... tienes la partida ganada... es que no es otra cosa... bueno... cuidado eh... que hay gente muy buena también eh... muy buena... yo no te lo voy a negar eh... mira... arena 7... esta puede ser más dura... pero bueno... vamos a jugar... como sabemos... mira... ya de principio... no me gusta como ha jugado a mi tampoco... ostia... llevas la a inferno... no me has dicho... no... de hecho no... voy a tirar cosas por cargar la inferno... no... es que no me... ni me viene... empezamos por ahí... si... has empezado muy bien... vale... lo importante era eso... los demás me preocupan bastante poco... el problema no es ese... el problema es que la ha liado un poco... sabes... acaba de... ahora se ha cepillado todo el elixir... o... una gran parte de él... ves... que mal... ahora me... ah mira... vale... no tan mal... bueno... tampoco ha hecho ninguna bendición... vale... porque no... no lo ha dado de milagro eh... los quieres esos o menos tu cepillo... déjalo... vale... eso también... vale... pues yo... voy a echarle un magico por aquí... de estos buenos que yo sé... y de paso... lo voy a meter aquí... en la otra... que... que te han echado al mago... lo han echado... algo por hacer bulto... ya lo he visto... vale... voy a darle un poco de tema del elixir... voy a cargar la infernal... porque lleva el bicho ese... y ese hay que frenarlo... si viene... a ver... se frena muy fácil... pero... es que me da por culo... sabes... tener que gastar... pero hace falta la inferno... está bien... vale... eh... mío... eso... ahí va bien... la cosa... vale... esto es el tema... vale... vale... la cosa es... que la han vuelto a liar... sí... han vuelto a echar muchísimo elixir... y si metes el... el... ese por donde va mi bruja... vale... vamos a ver... le va a dar un poco tiempo... vale... y arreo por aquí... y... le va a echar eso ahí... por si acaso... vale... le va a echar aquí estos aunque sea... porque veo que viene ahí... vale... vale... ya vemos lo que tiene... que lleva veneno... y puedes hacer eso... pero bueno... yo no sé la gilipollez... que acaba de hacer... vale... ¿tienes flechicas o algo? no hace falta... uff... que... me hace falta... no sé si, ¿no? vale... y nos toca... volver a atacar... vamos a asegurar un poco de terreno... sí... 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 vale... asegura... vamos a meterle esto aquí... para que se ponga contento y tal... el problema es... que nos lo has metido un poco bien, ¿no? bueno... no pasa nada... vale... el de atrás... para mío... y tuyo... y el delante mío... no... tuve cargándote... el cohetazo... no lo tengo... así que... ahí... vale... 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 ahora lo tengo... puedes hacer algo aquí... carga... 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 que no llega nada... vale... enchufado... 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 nuestra... 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 sí señor... al gigante le cuesta mucho llegar... sí... sí... le cuesta... no... pero el tío no jugaba nada mal... eh... lo que pasa es que se ponía nervioso con el elixir macho... se ponía a tirar a tirar a tirar y eso no se puede hacer así hombre... calcula... el gigante cuesta hacer... más cuatro que cuesta el... el dragón infernal... más cinco que cuesta la bruja... has cancelado tú la batalla... me parece que... no... se ha cancelado... me parece que también... el príncipe también cinco... el mago cinco... estaba gastando... cinco... si no me equivoco... si... estaba gastando mucho el elixir... demasiado... pero bueno... este vídeo ya lo editaré un poquito más... le pondré alrededor una pantalla bien... y por ahí en vez de todo sobre negro... a que quede un poco más curioso... otro consejo... el mago jamás así... porque lo único que le puede pasar es eso... como abelillo... eh... me funciona muy bien el mago así... tú hazme caso... que sé lo que digo... y... puede funcionar... en partidas... como por ejemplo ahora... vale... pero lo que no te va a funcionar es ya cuando subas... más arriba... ese mío... no 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 no... que si no he hecho eso... algo tengo que echar pijo... porque si no... que llevas por ahí... llevas una valquiria macho... si coño... pero echarla por echar... yo me la suelo guardar... por si vienen pequeños... mira... esto lo voy a echar ahí... claro... pues ya la tienes... echa la partida con eso... en realidad eso que acabo de hacer... es una tontería de las gordas... pero bueno... vale... mira... ya da... pero ahora para que no se confíe... y se piense que todo va a la torre... me voy a dejar esto ahí... pero si ya la tienes tirada... si es que ya no te está defendiendo... ya... ya lo veo... uah... ahora... es... la gilipollez... toma... que tontería ha hecho... que mal... ha jugado... ha jugado... no olvidemos que son dos... no uno... ha cargado seis delixir... para echar la mierda... que no hace nada... ese... que lo único que sirve... es para cuando te vienen las tropas... claro... coño... solo echas... se entretiene... y luego con el bombazo las revienta... claro... bueno... vamos a ver... ¿lo quieres o me lo cepillo? ostia... mio... mio... tranqui... que vas muy rápido... tranquilo... tranquilo... ahí va... pues ya hemos ido demasiado rápido... jodo... qué pollas... qué... mierda... no le he apretado a lo que era... que has hecho... no... que me he equivocado de botón tío... jajaja... bueno... me he tirado un pedo... vale... de los nervios... jajaja... vale... vale... bueno... a ver... que... todo nos puede pasar... No le hemos tocado ninguna torre a uno. No, todavía. ¿Por el otro? Eh, sí, pues toma, una Valkiria si quieres, como mucho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora no lleva para defenderte ese? ¿El qué? Que ahora no lleva para defenderte, ¿no ves que me han tirado a mí las flechas? Ya. ¿Tienes tú para defenderte ahí? Sí. Vale. Mi mago se cepilla la torre, vale. Bueno, eh, eh, esqueletos, esqueletos ahí. No se había echado ya. ¿Qué listos hay que se coman a eso? Vale, se lo han comido. Vale, voy a cargar un poco porque... Voy a cargar. Ahora casi seguro nos metan al gigante. Hombre. Tranquilo, a ver, tranquilo. ¿Ves? Ahí lo tienes. No pasa nada. Eso pasa un poco más. Me preocupa más todo lo que nos pueda venir ahora. Yo he hecho huevo ahí por hacer hueco, porque si no... ¿Tienes esqueletitos? No, estoy tirando todo lo menos que me consume para los esqueletos. Vale. Vale. Uf. Y ahora tiene que defender el ataque. No, va a atacar. Está el bombardero, Pedro. Ya, he dado cuenta, pero es que algo había que hacer. Pero... Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Es una por una, pero nos tienen la torre más tocada que nosotros a ellos, ¿eh? Vale, empieza a cargarte de elixir y a tirarles. A ver, nos van a meter el... A ver, las probabilidades de ganar en este caso son bajas, la verdad, porque estamos tocados. Muy tocados. ¿Por? Pero no se sabe hasta el final. No sé por qué dices que son bajas. Si sabes jugarle, no tiene por qué ser bajo. Es igual, es igual. Vale, voy a echar esto aquí para cargar el... La infernal. Sí, tú cárgala porque nos viene ahora, ¿eh? Cargada y puesta. Y los esqueletitos pequeños no los eches, ¿eh? Por Dios. Que nos la lían. Ahora. Ahora viene. Todo. Acaban de liarla otra vez. Échales todo ahí. Las flechas con el montapuercos, ahí, pa. Vale, cargo el bolazo. Sí, pero yo no llevo, ¿eh? Bueno, sí. Tira, carga. ¡Ah! Me cago en la leche. Era nuestra, ¿eh? Me dan cinco segundos más y es nuestra. Bueno, para que veáis lo que es jugar un poco y no saber defender. Pues la tenían ganada, ¿eh, macho? Y la han perdido ellos. La podían haber perdido entera. Si la juegan bien, la tenían más que ganada. ¿De sobras? Sí, tío. Vamos a ver. Va a enseñar el que tiene tu hermano. Y Agustín de S. Sí. Que le gusta la Nintendo. Vale. Va bien la cosa. Ahí va. Se han gastado ahí un montón de elixir. Va a cubrirte, ¿eh? Solo. Este chavo ese va a cubrirte. Tranquilidad. Vale. Escucha por donde... No escuches nada. Que nos viene eso y me hacen popa. Bueno, es igual. Nada, nada, nada. Eso te va a venir muy bien para la de allí. Sí. Porque me va a dar una milo mío. De hecho, le iba a echar aquí para defender, pero no me sale ni a cuenta. Le tiro esto y que voy atacando. Ah, esto sí que lo voy a tirar. Esto es más serio ya. Va, batería baja otra vez. Me cago en la puta. No sé, macho. Se me carga. Ojo. No odio, tío. La cosa esa que... Ah, no, vale. Que era una bolita de esas congeladoras. Sí, eso es. Vale. A ver cómo defienden ahora. Mira, otra bolita. Congeladora. Ese no te preocupe, ¿eh? No, no me preocupa a mí nada en esta vida. Ese más que nada porque se va a entretener con mi bicho. Esto yo voy a echar una vaquilla por ahí que tiene para adelante. Pero ¿y eso? ¿Tienes pequeños? Sí. Vale. Y yo... Y como me dé para cargar las flechas, se las suelto también. Ah, vale. Mejor. Perfecto. Sobrino. Vale, esa es nuestra. Vale. Nuestra, nuestra. Perfecto. Sin problema. O sea, es el problema que yo me he fijado mucho en este juego porque yo, si la gente no lo sabe, llevo jugando en serio relativamente poco. Es que se ponen muy nerviosos en cuanto ven que han tirado una torre y ya tienen que atacar a saco. A saco, a saco, a saco, atacar, atacar, atacar. Y macho, eso no es así. Yo creo que cuando la tiras es cuando más calma te la tienes que tomar. Ahora la acaban de liar, échalos, échalos. Acaban de tirar lo que no deben, ¿ves? Vale. Vale, espérate, no eches el montapuercos que lo vas a echar. No llevo montapuercos. Voy a echar eso para ahí, para cargar y que me dé algo. No pasa nada, que se los carga de golpe. ¿Tienes pequeños? Vale. Sí, pero de todo. Voy a echar esto aquí atrás para retener. Sí, que yo también tengo pequeños, guapos. ¿Tú qué te crees? Estamos fíjipos. Bueno, ¿te las cepillas? Vale, perfecto. No hay problema. Fácil y sencillo y para toda la familia. Más te voy a... A ver, dame un segundo. Ya puedo, ya estoy acumulando para coronas. Vale, ya tengo cinco coronas. Esperad que se me ha quedado sin batería, ¿eh? Un segundo. Tranquilo, esperamos. Mientras voy a enseñar a la gente el mazo que llevo. Llevo este mazo. Bueno, pues, escucha, mientras esperamos, yo me voy a Chaumeo. Dame dos segundos. Vale, si son dos segundos y más de tres minutos es paja, ¿eh? Que lo sepas. Vale. Vemos aquí. Fijaros. Aquí tenemos al nivel dos el barril de duendes, el montapuercos al cinco, la infernal al cinco, las flechas al siete. Esto es al uno que son solo por hacer bulto. Fijaros, el mago al seis, el cohete al cinco y la valquídea al cuatro. Como digo, llevo poco tiempo jugando. Aquí tenemos la horda al siete. Es bastante potente, la verdad. Este suele ser el mazo que usa el abelillo. Excepto por este, que este sí que lo cambié yo. Y fijaros. En realidad este, a ver, no cubica demasiado porque gasta mucho el exil, pero, bueno, para un momento dado puede venir bien. Y luego tenemos esto. Esto no me molesto en mejorarlo porque me pide mucho para una mejora, fijaros, muy pequeña. Entonces no se da cuenta. Jodo, vaya dos segundos. Se me daba con ganas este tío. Esta, pues en realidad la podría mejorar. Pero, ¿qué? ¿Qué gano? Que tampoco la uso. Entonces prefiero guardarme este oro para mejorar lo que yo uso en mano, digamos. Que no sé si el clan podré pedir... Ah, vale, ya he pedido antes, hace cuatro horas. Perfecto. Ya tenemos aquí al abelillo. Vale, jodo, te la has machacado bien, eh, Banjo. La has dado duro, eh. Estoy comiendo, por si acaso. Pero, ¿qué comes? Vamos a ver si me hago el cofre de corona, si lo puedo abrir en directo y ya le finiquitamos el corte. Nosotros luego seguimos jugando, pero bueno. Vamos a ver. Tira, a ver. Tira rápida, con Pedro a cero. Ahí está. Vamos a ver. Relax, relax. Mira, estos son niveles por encima nuestro. Sí. ¡Oh! Bueno, hemos tirado más gordos que eso, eh. Tiro montapuercos porque es lo mejor así que puedo tirar. Me lo hace pillar, casi seguro. Ah, vale. Ve, uno que viene por el otro lado. Así que nos va a hacer culpa. Calma, calma, calma. Vale, 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 vale. Vale, bien, bien. Y no nos toca la torre. Y sin embargo, mira la suya derecha, eh. Habiendo tirado nada y menos. Con un simple... Voy a echar dentro lo que eso, bastantes cosas, porque quiero cargar la infernal, eh, por si acaso. Vale. Hostia, esos de la derecha, tengo pequeños, pero me lo va a cepillar el volador ese. No, te lo he dado aquí ya. Valkina, me ha comido. Sí, pues ahora he hecho yo esto aquí. El problema es que ha perdido ya. Bueno, bueno. Estoy cargando la infernal, macho. Ahora la tengo ahí. Me preocupaba más el de abajo que el de arriba, eh. Vale, bueno. Las dos tiradas, vale. Sí, nosotros tenemos que atacar importante. En la torre. Y ahora la otra. Eso seguramente será un grupo de amigos que estén jugando entre sí también. ¿Sabes el problema? Que han gastado seis cada uno de elixir. Ya. ¿Y ahora eso? Uno. Para intentar tirarte la torre para poder meter el... Mío. O el tuyo. De los dos. El que quieras. Vale. Mira, ahora... Ya lo puedes echar. No tengo montado. Vale. Eso. Pues tú buena. Uy, qué buena. Es probable que la perdamos. ¿Por qué? ¿Tú ataca para adelante? Sí, sí. Ahora voy, ahora. Ataca porque ahora sí que igual la avería un poco. Ellos o nosotros, uno de dos. Nosotros, nosotros, me parece que también nos hemos liado un poquillo. Uf, me tira un pedo también. Me he puesto nervioso. Uf, cebado, eh. Ahora que nos ha venido raso. Nos hemos cepillado un ocho, eh. Bueno, ¿cuántas te faltaban? Tres, tres. Voy a mirar el cofre. Ah, vale. Pues ya está hecho. Ahí. Hostia, me ha salido un mortero. Ah, vale. Ya lo tenía. ¿Sirve para nada? ¿Eh? No sirve. A mí por lo menos. Yo no sé jugar. Bueno, pues ya que estamos, te voy a contar yo, que yo también tengo el cofre de coronas abierto. Cuéntaselo a la gente y ya les corto. Venga. Pues a mí me da cinco flechas. Nueve bombarderos. Ojo, eh. Diez duendes. Y tres mini P.E.K.K.A. Este me viene muy bien. Los mini P.E.K.K.A. Molan. Pues nada, señores. Mañana más y mejor. Y continuaremos haciendo las nuestras. Hasta luego. Hasta luego.